Es muy fuerte, realmente tuvimos dos impactos fuertes, yo creo que este es más fuerte que el anterior porque, bueno, lo del incendio fue un accidente y lo reconstruimos, en tres meses volvimos a reconstruirlo pero acá ya llevamos cinco meses, más de 100 días y es mucho, realmente es mucho y esto me deja mucho que pensar lo endeble que es nuestra economía, lo frágil que es nuestra tanto particular mía como la del Estado porque realmente no nos esperábamos esta pandemia no nos esperábamos dejar de trabajar durante tanto tiempo y, bueno, nos ha tocado, ha llegado a este lado del mundo y hay que afrontarlo y tenemos que salir de alguna manera, ¿no es cierto? Hay que sentarse a pensar, no enloquecer, sentarse a pensar con tranquilidad qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y hacerlo. Estaba claro que este rubro va a ser uno de los últimos que va a volver, si es que en algún momento vamos a volver a aquella normalidad. Así es, fuimos los primeros en irnos y creo que vamos a ser los últimos en volver y es complicado porque hay muchas familias que dependen de todos estos rubros, llámese teatro, llámese discoteca, llámese eventos, llámese recitales, vive mucha gente de esto, no es solamente sonido, iluminación, o sea, hay mucha gente detrás y muchas familias que viven de esto que hoy por hoy en Argentina no tienen trabajo. Hubo que agudizar el ingenio y hay una ventaja, hay espacio, porque una de las cosas que se pide es que no haya aglomeración. Espacio sobra, por suerte, esto es muy grande, como te decía, es muy grande y cualquier cosa que hagas acá cuesta caro, cuesta mucha plata y hoy en día la situación no está para gastar mucho. Hicimos lo que pudimos, lo que estaba a nuestro alcance y bueno, hoy en día va a ser un bar, vamos a trabajar con un bar y esperamos que la gente venga, que convoque, que colme las expectativas y lo que sí yo le pido a los clientes que asistan al bar, que respeten el protocolo, que guarden el distanciamiento, que respeten, que usen barbijo cada vez que se levantan, afuera cuando hacen la cola, si hay cola, también que respeten el distanciamiento porque acá salimos entre todos, si no nos ayudamos entre todos, no salimos de esta. ¿Cuál es la metodología? ¿Mesa de hasta 4? ¿Está bien todo separado? Sí, hasta 5 personas dejan por mesa, hasta 5. Igualmente nosotros tenemos mesa de 4 y de 5 y de 3 personas también y hasta de 2 también tenemos. ¿Y los horarios? Y los horarios es a partir de las 20 horas de viernes a domingo en principio, vemos los jueves, por ahí podemos abrir los jueves, pero a partir de las 20 horas y hasta el horario que determine la autoridad competente. ¿Con una capacidad reducida lo que esto pueda albergar por cuestiones de protocolo, por orden de llegada? Bueno, en principio este fin de semana va a ser por orden de llegada, a partir de la semana que viene podrán hacer reservaciones de mesas y de cumpleaños a través del Instagram o del Facebook vía mensaje privado de Metrópolis y bueno, se podrá hacer reservas, se podrá festejar cumpleaños, van a haber varias sorpresas, va a haber karaoke, vamos a tener streaming con grupos tropicales desde Buenos Aires, en vivo, exclusivo para nosotros. Bueno, arrancamos ya este sábado con un streaming, el viernes en la inauguración tenemos un show previsto, todo sorpresa, no vamos a anunciar nada, va a ser todo sorpresa. Matizado con música. Matizado con música, pantallas gigantes, videos musicales, animación, animación no, pero bueno, por ahí interactuar con la gente que está bueno. Y traer un poco los juegos de mesa, que la gente se divierta un poco, por ejemplo, con el Jenga, un Jenga gigante, y bueno, con premios, en Metropesos, y bueno, y queremos llegar a un campeonato de trucos, si Dios quiere también queremos hacer un torneo de trucos con premios en Metropesos para que el consumo sea acá, y bueno, también queremos hacer eso. La pregunta del millón, ¿cómo se bancó todo este tiempo sin hacer nada? Y es complicado, es muy complicado. Yo, por suerte, tengo mi otra actividad de radiodifusión, tengo una empresa de medios también, y bueno, la venía llevando, pero llega un momento que sea insostenible, la gente que trabaja también dentro del local necesita trabajar, necesita alimentar a su familia, y llega un momento que no aguantas más, entonces, bueno, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, sentarte, pensá tranquilo y hacelo. ¿Es un bajarlo de decibeles y barajar y dar de nuevo? Totalmente, es un cambio rotundo para nosotros, para mí principalmente, es primera vez que pongo un bar, yo más me dedicaba a los eventos, antes del boliche, después con el boliche, y bueno, ahora me tocó hacer un bar y promocionar el bar, y bueno, estamos en eso.